En relación a temas de seguridad, les comentamos que al menos 14 presuntos pandilleros fueron capturados en el departamento de Usulután. Las autoridades dicen que es producto de las estrategias del plan de control territorial y nuestro aliado TV Impacto nos amplía. El plan de control territorial que ha implementado el gobierno está teniendo resultados significativos en el departamento de Usulután. Así lo dio a conocer el comandante de la 6ª Brigada de Infantería. El informal es que durante el fin de semana hicimos dos aprehensiones en el cual decomisamos dos armas, pistolas 9 milímetros, incautamos un vehículo que estaba con reporte de robo y hemos decomisado también una cantidad de 60 porciones de droga, marihuana en lo que es el fin de semana. 14 fueron las personas detenidas el pasado fin de semana, todos ellos miembros de estructuras criminales, haciendo efectivas sus capturas en el municipio de Jiquilisco por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego en perjuicio de la paz pública. 12 hasta el fin de semana, hasta el día de ayer, tenía más 2, 14 que hemos hecho aprehensiones durante el plan de control territorial, tanto en la ciudad de Usulután como en los diferentes municipios que tenemos GTC, Grupo Tarea Conjunto con la Policía Nacional Civil. La mayoría son miembros de Pandilla 18 y MS, todos perfilados que los tiene la Policía Nacional Civil. ¿En qué lugares se han dado? Los decomisos se hicieron en Jiquilisco, en la ciudad de Jiquilisco, dos armas decomisadas y allí se le encautaron a los pandilleros también un carro que lo tenían ellos y fue encautado con reporte de robo. De igual manera, este dio a conocer las alianzas estratégicas que se realizan con el nuevo comisionado de la Policía Nacional Civil en el departamento, con el objetivo de coordinar nuevos operativos para combatir la delincuencia. Nosotros este día estamos reunidos con el personal de la Policía Nacional y se encuentra también el comisionado Darwin Edgardo Ariola Magaña, quien ha sido nombrado por la Policía Nacional como director de aquí de la Policía Nacional de Usulután. Con él estamos coordinando en estos momentos, valorizando el trabajo que hemos desarrollado hasta este momento y estamos haciendo un nuevo dispositivo de seguridad con el fin de llevar paz y tranquilidad al departamento de Usulután y en especial a la ciudad de Kido Usulután en el control del plan de control territorial. Este es parte del trabajo que las autoridades de seguridad realizan con el fin de erradicar la violencia en el departamento y llevar tranquilidad a las familias usulutecas. Con imágenes de Alberto Portillo, Sara y Díaz.